El tema de Malvinas es una cuestión regional, también es global, porque el tema del colonialismo no es una cuestión que atañe a un solo país. En el caso del colonialismo territorial, que es particularmente el caso de Malvinas, es sumamente grave porque no solo es una cuestión que le preocupa a todos los países de la región, sino que afecta a todos los países de la región. El Atlántico Sur ha sido declarado zona de paz y tiene la base militar más importante del Atlántico Sur, del Reino Unido. En esta región, Reino Unido pesca e intenta llevarse hidrocarburos que son patrimonio de América Latina. La importancia de transmitir de qué se trata la cuestión Malvinas, porque a veces nos queda reflejado la cuestión Malvinas como ese episodio bélico solamente que sucedió en 1982. Y creemos que hoy Malvinas es la disputa más grande del mundo en cuanto a la cantidad de kilómetros cuadrados que están en juego. Prácticamente estamos hablando de dos argentinas más. Y se trata de plantear esto en cuestión de presente, o sea, en una visión a futuro de una recuperación, pero básicamente de cambiar el presente de los argentinos. Sin lugar a duda, la preocupación respecto de la incidencia del Reino Unido en toda América Latina es una preocupación, insisto, que no solo lleva adelante Argentina, y por eso Claxo, con la esencia latinoamericana que tiene, lo ha planteado como parte de las luchas contra el colonialismo. Sabemos que hay distintas formas de colonialismo, pero ninguna tan grave como el colonialismo territorial, que tiene todavía 19 colonias que están en discusión en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Así que por eso lo hemos hecho desde el Congreso de la Nación Argentina, junto con Claxo, sabiendo la preocupación respecto de los temas que hacen en la autonomía de decisiones que tienen que tener los países de la región. Argentina está viviendo desde hace muchos años un proceso profundo de desmalvinización. La causa Malvinas no existe en la Argentina. Solo una cúpula ínfima de la clase política o dirigente sigue manteniendo presente el tema de las Malvinas. Yo creo que, es más, todavía hay un profundo proceso de borrar nuestra memoria. Uno lo ve en los medios de comunicación, que son el principal actor cultural, político, informativo de la sociedad argentina. No hay ninguna mención de nada, ni ningún recuerdo. Nosotros no tenemos historia. Como dije al final de mi alocución, yo categorizo en el mundo particular mío, que es el mundo del derecho y de la investigación. Yo fui presidente de la Nación Argentina, de Derecho Internacional. También fui político, también fui diputado de la provincia de Buenos Aires. Pero categorizo en relación con esta cuestión tres tipos de argentinos en el mundo de la academia y los funcionarios políticos también. Están los que trabajan en defensa del interés nacional, los que trabajan en contra del interés nacional y a favor de un Estado foráneo y aquellos que no hacen nada. Este libro muestra realmente quiénes están en cada una de esas categorizaciones. Sí, le agradezco mucho. Gracias a ustedes.